Música Va a haber invitados muy lindos y acordes al proyecto con mucho amor La verdad es que me gusta la versatilidad y poder hacer diferentes cosas No paro un segundo, si no estoy haciendo una huerta, estoy haciendo algo todo el tiempo Música Mi mala onda, le expuse a los que lo hicieron Porque si yo que soy la mamá no te van a demostrarlo, vos lo mostrás igual Me parece que no corresponde Música Me gusta la televisión porque es un medio más para expresarse Hay un feeling, hay un medir lo que está pasando, lo que suponemos que a la gente le puede interesar Música Nosotros somos los que hacemos el plan No puedo tener una experiencia que poco y linda Música Música Como digo, voy detrás de Wanda, si Wanda dice sí, sí Música Señoras y señores, bienvenidos a Implacables 20-24 Con ustedes, Yari Gómez Rivalis Nayara Vecchio Fabiana Araujo Gustavo Méndez Y con ustedes, la reina del espectáculo Envíenlo que se vino hoy, por favor, que bomba Con ustedes, Susana Brugas Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenido, feliz domingo para todos, qué lindo día Volvió mi Popochi Hola, mi amor Hola, mi vida Hola, hermosa de mi vida Porque Lizzie Tagliani me lo quiere sacar Pero claro, ¿qué te pasa? Es mío, ella tiene su marido Pero claro Nosotros vamos a ser amantes eternos Forever, forever, mi amor Forever, forever Bueno, muy bien, hoy tenemos un programita Maravilloso Prestigiosas personas nos van a invitar Nos van a invitar Visitar Nos van a visitar Tenemos ¿Saben a quién tenemos? ¿A quién? A Paul McCartney No Guau, me encanta Paul McCartney Vamos a poner un fragmento del año 93 Su primera visita a la Argentina Sí Y bueno, tenemos a la Banucci desde Los Ángeles Sí A dos próceres vivos Maestro Ibaisman Claro, Maestro Ibaisman, por eso también A Mónica A Juan Leirado Mónica Ayos A la Ayos la tenemos desde Miami Estamos re internacionales Re conectados Re conectados Vamos a recordar Yo no tengo muy presente en mi corazón Porque fue una de las bendiciones que me dio esta carrera Estar con figuras internacionales de primera línea Como fue Paul McCartney Vamos a recordar Ay, quiero ver ¿Cuál fue la causa fundamental que hizo que te alejaras durante 13 años De los escenarios y por supuesto por consiguiente del público? De verdad, hasta que volví a los Estados Unidos no me había dado cuenta Que habían pasado tantos años Entonces ahí me preguntaron, ¿por qué tanto tiempo? ¿por qué 13 años? Y esta vez cuando volví la pregunta era por qué había vuelto tan pronto Así que nunca se puede ganar Muy lindo, muy lindo ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Y allá me fui con el camarógrafo que fue... Era terrible, parecía que estaba el Papa Y bueno Porque claro Muchos colegas Muchos colegas Claro, pero todo con un... ¿Protocolo? Sí, un protocolo muy fuerte, ¿viste? Con los nombres, con los apellidos, con las acreditaciones El camarógrafo, no podía ir ningún productor Y fue muy lindo Yo le hice esta pregunta Yo estaba como en la fila 15 Te está mirando ahí ¿Y qué sensación te dio? Y me hizo... Le pidió a su traductora que se ponga de pie la persona que le había hecho la pregunta Y bueno, me puse de pie Me temblaba todo Me temblaba todo Le reformulé la pregunta Es por supuesto en español, como corresponde Sí, corresponde Y la traductora, bueno, se lo tradujo Claro, se lo comunicó Así que muy amable Estaba en hojotas Recuerda como si fuera hoy Unas hojotas blancas Era diciembre del 93 Claro, mucho calor Qué lindo Como una especie de babucha Color verde así, estilo militar Muy, muy casual Y una linda edad vino Porque lo estamos viendo ahí Muy joven Con la moda de ese momento Del pelitoral Que también lo hemos visto Ya cumplió 80 82 Y en ese momento Estuve leyendo antes de comenzar el programa Que vino en ese momento Con Linda Itzman Que era su mujer que falleció de cáncer Que es la mamá de Estela McCartney Claro Ahí tenía 52, 53 años más o menos Decirme si no está igual a Gustavo Bermúdez ahí El pelito El pelito El pelito El look Era la época también De las camisas Sí ¿Qué sensación te dejó, Paul? En ese momento Accesible Claro, estábamos todos Muy emocionados Porque, viste Teníamos para nosotros Sentados En esa mesa Y bueno, nada Mucha gente fanática Muchos periodistas Fanáticos De The Beatles Qué lindo Y bueno, nada Fue una conferencia Que duró una horita y pico Que físicamente ¿Dónde fue, Susy? Dentro de River Ah, en River En uno de los salones De River Imagínate que pasó tantos años Que eso ya se habrá modificado Pero Pero qué buena toma Muy linda ¿Recordás que colega Te acompañó? No No Pero qué linda toma Esto lo sacaron los chicos Las chicas hoy De la producción Está en YouTube Sí ¿Y vos estabas en qué canal? Yo estaba en América En América Sí Qué lindo esto, ¿no? Traerlo porque ayer Fue la primera función De Paul McCartney Total sold out Y hoy es la segunda También estuvo David Le Bon Por ejemplo En la prueba de sonido Viendo ayer Y la verdad que muchos También artistas Charly García Lo fue a ver Ayer también fue Lali con el novio Y un dado Algo bueno chicos Corríjame si me equivoco Creo que hoy se transmite Que eso es barro Para la gente que no pudo oír Claro Ayer mi hermana estaba mirando No le digo Que lo transmiten Y entonces chequeó Que era hoy Así que está bueno Para que no pudo oír Está todo vendido Está todo vendido Entonces la oportunidad De verlo por stream O por la tele O por alguna plataforma Es buenísimo Es algo que decimos También con Mick Jagger Muchos A su edad Un espectáculo De dos horas Dos horas y media Y que está tan vital Y tan activo Es wow Pero es impresionante Casi tres horas Hizo una escala Cuando venía para acá Hizo una escala en Iquique Mirá No se sabe bien Porque bajó en Iquique En el avión privado A lo mejor será Para repostear combustible Fue rara Esa escala Y está con la nueva mujer ¿Verdad? Y Tom Entendió que anoche Fue un espectáculo de tango Creo que cerraron el lugar En el Faena Si no me equivoco 37 canciones A los 82 años Impresionante A los que se den cuenta Que todos los rockeros Están barro Mick Jagger está genial Mick Jagger Un ejemplo Viste cuando se dice Toda esta generación Se dieron con todo Mi amor No sé con qué se dieron Pero Mick Jagger Que vieron cuando hace gimnasia También show de 2-3 horas Un despliegue físico Genial Probablemente ya sea la última vez Que pisa la Argentina Estima Ojalá que vuelva Ojalá que no Ojalá que vuelva Hasta los 90 ¿Por qué no? Exacto Bueno, nos vamos a Los Ángeles Ahí una compatriota Una querida amiga Victoria Banucci ¿Nos escuchás, Victoria? Los escucho perfectamente Quiero saludarlos a todos Después de tantos años No puedo creer Estar hablando de vuelta Con ustedes Daniel Rinaldi No lo puedo creer Hola Vicky No, hola, hola Pero desde un lugar Muy especial Porque muchas veces Uno no lo entiende ¿No es cierto? Pero decir ¿Quién se va a poner contento Por andar viendo a periodistas? ¿No es cierto? Ponele, ¿no? Pero yo sí Desde tantos años Claro Que no los veo O que no los escucho Que para mí No sé Hablar con ustedes Es como una Un déjà vu Por dentro Y han formado Parte de mi vida Claro Hemos formado Todos nosotros Parte de la vida Desde todos nosotros Nos hemos visto crecer Tani Me ha visto crecer Susana Todos los chicos Que están ahí Me vieron Desde que arranqué Entonces para mí Forman una parte Muy especial En mi vida Así que estoy muy contenta De estar en esta comunicación Con ustedes Y yo como fana Del tenis Te conozco Estamos Desde tu época De tenista Y de paso Te pregunto Bueno Con tu ojo De profesional ¿Cómo ves al tenis Femenino En este momento? Porque Yo no estoy Tan Tan contenta Como hace Cuando estaba No es lo mismo Vos sabés que no es lo mismo Y además Te voy a contar una cosa Tuve que volver a entrenar Porque Si bien vendí Pachamama Que son los restaurantes Para todos aquellos Que no lo sabían Se lo vendí Un grupo de inversor Muy importante De Los Ángeles Y una de las condiciones Era que me entrene Y que juegue Para el Beverly Hills Tennis Club Mira El Beverly Hills Tennis Club Te darás una idea Que tenés una lista De espera De Mark Wahlberg Hasta las estrellas Más importantes Pero no se trata De plata Ni de fama Se trata En lo que es tenis Por un tema De talento Y demás ¿No es cierto? Entonces Me estuve que poner A entrenar Y de tanto en tanto Tengo que Representar Al Beverly Hills Tennis Club Con muchísimo orgullo Por supuesto Aparte de hacer deporte Lo amo Pero volviendo A tu pregunta Coincido contigo Pero creo que Tenemos que tener Esperanzas De que bueno De que también La situación Ha cambiado mucho En el momento En el cual yo jugaba Me acuerdo que Yo no podía pagar Una raqueta O no podía pagar Lo que era La mensualidad De la asociación Al general de tenis Que en ese momento Era la nada A comparación de ahora O los torneos O los viajes Entonces yo dormía En casas de familia Y tenía que estar Becada ¿Qué significa Estar becada? Tenía que tener Talento O talento Para que te ve Que Vila Tony Pena Coalito Fidalgo Tenen raquetas Tenen sponsor Y así poder Arrancar Y que la asociación Argentina de tenis También te banque Entonces la verdad Que en mi caso Fue muy de abajo Pero hoy Viendo la situación Quizás como está También debe Tener un poquito Que ver ¿No? Hoy Pero el tenis Es como un deporte Que es para gente Que tiene el poder Adquisitivo De poder Trenarse todos los días Las mejores raquetas Viajar por el mundo Este Me parece que también Tiene que ver un poquito Eso Pero deseo Que el tenis femenino Vuelva a ser lo que alguna vez fue Bien Esperemos Esperemos Porque el tenis femenino Argentino Está demasiado Pachucho Muy tranquilo Hay grandes valores Masculinos Pero Femeninos Hace años Necesitamos chicas Necesitamos chicas Necesitamos a las mujeres arriba Exacto Necesitamos demostrar Que podemos Como lo hemos hecho Durante muchos años atrás Con Gaby Sabatini Mercedes Paz Claro Exacto Totalmente Bueno Gise Duico Que era compañera mía Gise Duico Me sigo hablando Hasta el día de hoy Con muchas de mis compañeras De ti Que bueno Que lindo Que rastrean por Instagram Y no lo podemos creer tampoco Ya hablamos precisamente De estas cosas Mirá que bien Vicky Hace un año Lamentablemente El mundo se conmovía Con un terrible atentado Hacia un grupo enorme ¿No? De chicos Que tenían la ilusión De pasarla bien Esa noche En un recital Y Y fueron brutalmente A ver Masacrados Directamente Y muchos de ellos todavía Los estamos esperando Que vuelvan ¿No? Que regresen ¿Dónde ¿Dónde te encontró El 7 de octubre Del 2023 A vos? Mira La verdad Que lo que dijiste Para empezar Me puso la piel de gallina Sabiendo que mañana Es el aniversario De algo tan triste ¿No es cierto? A mí me encontró Con que no podía creer Lo que estaba sucediendo Gente que estaba feliz Gente que estaba disfrutando De la vida De repente viene La maldad Porque no es otra Maldad De decirlo Y arrebata La vida De personas Arrebata A bebés Los ponen en jaulas Como si fuesen perros Las violan Constantemente Porque estas son cosas Que yo sé que ustedes No han podido ir A Tel Aviv Pero yo fui a la semana Que pasó O a la semana y media Que pasó Y fui como voluntaria A cocinar para soldados Y también Parte de Tenías muchas facetas Como voluntario ¿No? Obviamente que yo Como chef Lo primero que me ofrecí Fue como chef ¿No es cierto? Cociné Cociné también Para las familias Que era muy difícil Que puedan comer Las familias Me refiero a las familias Que perdieron a alguien O que tienen a alguien En este momento Como rehenes Y me pasó un momento Como madre Que te juro Que no podía No podía llorar Pero no podía llorar Por el solo hecho De que eran sillas En las cuales estaban Las madres De los bebés Secuestrados De los niños Que mataron Abuelos Que se quedaron Sin nietos Y el silencio Que viví Fue uno De los silencios Más Más duros Que me pasó Si bien el silencio No se escucha El silencio Es muy profundo Muchas veces No me pasó Vivir una cosa igual Victoria Vos tenés Corregime Si me equivoco Tenés dos hijos ¿Verdad? ¿Qué te dijeron En esa oportunidad? Y vos estás Volviendo a viajar ¿Qué te dicen ahora? Bueno, mira Dani Es una excelente pregunta Yo creo que mis hijos Se dieron cuenta A lo largo De todos estos años Si bien ustedes Conocieron una victoria La victoria Celebrity Que hacía Tapada de revista Cada dos por tres Sin decir nada Interesante Pero ustedes Conocieron esa victoria Después muchas cosas Pasaron en el medio Y la realidad Es que uno va evolucionando O se va Va mejorando Como ser humano Tenés algunas mejoras Y tenés algunos Que van empeorando En mi caso Trato de pensar Que fue una evolución Para lo mejor Mis hijos vivieron todo Mis hijos saben todo Mis hijos saben Todo lo que sucedió En la Argentina Saben que Si bien ellos Eran de ver Yo estuve deprimida Pero después de esa depresión Tomé un camino Que es distinto Y ellos lo notaron Ellos notaron Como me esforcé Quizás para aprender Acerca de la tierra Y una cosa Me llevó a la otra A ser chef Y de ahí armar Pachamama Precisamente para tratar De reivindicar Errores Y que ellos Porque hay muchas personas Que por la boca Verbalmente dicen Hago todo por mis hijos Que las adoro Y las amo Porque es verdad Y seguramente sea así Yo no soy ese tipo de mujer Yo soy una mujer Que prefiere más La acción A la verbalización Del hecho Prefiero que me vean hacerlo Prefiero que vean Una madre que Está bien Tardó siete años Estuvo con restaurantes He dormido dentro de un auto Por no tener empleados Porque en COVID Nadie tenía que trabajar ¿Y no sintieron miedo por vos? Nunca ¿No sintieron miedo por vos Los chicos? Mira Cuando viajé la primera vez Para Tel Aviv Que fue a la semana y media Creo que No quiero equivocarme Ni decirlo mal Fue entre una semana O dos semanas Justo yo caigo Los cielos estaban abiertos Y tuve la suerte De poder entrar Ellos Sienten que Israel Es lo mismo que sentimos Todos los judíos Y creo que hay muchos Que están escuchando Y se pueden sentir Bastante Relacionados A lo que estoy diciendo Si bien Si bien el mundo El mundo que vivimos hoy Está un poco raro Por no decir El todo raro El antisemitismo Que estamos viviendo En distintas partes del mundo Mismo aquí En los Estados Unidos O en cualquier otra parte Del mundo Está siendo demasiado grave Y la realidad Es que es cada vez peor Entonces Ningún judío Te va a negar Lo que estoy diciendo No hay un lugar Donde te sientas Más protegido Que Israel Entonces mis hijos Eso lo saben Porque mis hijos Pongo en Israel Desde que son bebés Mis hijos tienen Un hermano mayor En Israel Me han visto Ir y venir Y verme a salvo Si Esto es verdad Son nenes Que son homeschooling No son nenes Que no entienden De las realidades Al contrario Son muy maduros Y me dicen Mamá Pero ¿Y los misiles? Yo no estoy precisamente En la parte Donde quizás Los misiles Pueden pegar Más allá Que tenemos Un domo enorme Me he roto Los labios Solamente Por no llegar A un shelter Pero eso Fue lo máximo Que nos pasó La verdad Y fue de torpe Y de tonta Por no haber llegado A la sirena En tiempo y forma Victoria La realidad es que Que sí Soy Gustavo Méndez Te mando un abrazo Tuve la oportunidad De entrevistarte Muchas veces Siempre muy gentil Con la prensa Por lo menos De mi experiencia Te quiero preguntar Por lo que decías Tus hijos Tienen un hermano Hijo de tu ex marido Matías Garfunkel Él sigue en Israel Está en contacto Con tus hijos ¿Cómo es la relación? Mira La verdad Que el contacto Se fue diluyendo Lamentablemente Y digo lamentablemente Porque siempre uno va a desear Que la familia Esté unida Pero lamentablemente Dados algunos últimos Hechos familiares Este Se diluyó No por mí Por supuesto Porque yo soy siempre Pro Que todo esté bien Porque la verdad Es una pérdida de tiempo Peleas Me parecen Por lo menos Para Tel Aviv Para seguir haciendo Trabajo voluntario Y poder hacer Lo mejor posible Victoria Te saluda Fabián Araujo Hemos seguido Bueno Bueno El mayor deseo El mayor deseo es Bueno Por supuesto Tengo dos hijos Y voy a tratar De analizar Cuál sería El mejor momento Para ellos ¿No es cierto? Pero Y por supuesto Sería como Americana Tratando de conseguir El pasaporte Israelí Tratando de participar En algo que creo Que es esta causa De una manera Voluntaria Y tratando de ayudar Porque hay algo Que hay que entender Muchas veces Yo pienso Que la gente dice Ayudar a Israel Es ayudar a los judíos Solamente Pero ayudar a Israel Es ayudarnos a todos Al mundo No vienen solamente Por nosotros O sea Te gritan Acá en New York Te gritan Muerte América Acordémonos del 9-11 Acordémonos de todas Las cosas que Es más Se está diciendo Aquí en los diarios New York Times Y muchos otros De que se está preparando Estados Unidos Para un golpe de mañana Precisamente Porque se cumple El famoso El 7 de octubre ¿No es cierto? Como también En otras partes del mundo Entonces No importa si sos Católico O en lo que creas Porque acá No estamos defendiendo Una religión Acá estamos defendiendo Un pueblo Un pueblo Que es minoría Y que están tratando De defendernos A todos nosotros Entonces De mi lugar Poder servir A algo Que sea mayor Que yo misma Hay muchas veces Que uno dice Vos sos periodista Y decís Bueno Mi misión ¿Cuál es en esta tierra? Y es informar Lo mejor posible Para que la gente Pueda tener la información En la forma de la mano Y de la mejor manera honesta ¿Verdad? Sí Bueno Mi misión Hoy es Es tratar de Hacer entender De que nosotros No somos El todo Sino que el todo Somos todos juntos Victoria Y para eso tengo que ir Y tengo que servir Victoria Nayera Becchio Te saluda En base a esto ¿Cómo estás? De que te ofreces Como voluntaria Para realizar El servicio militar También queríamos saber ¿Cómo es este entrenamiento? Porque vos Te inscribiste Estás analizando Quizás para 2025 Ir ¿Pero cómo sería El entrenamiento? Bueno Mira Si bien he estado En bases militares En el pasado Y es Mucho mucho No se puede hablar Me imagino Que saben entender eso Es un entrenamiento Que viene por parte Del mejor ejército militar De toda la tierra Así que me imagino Que lo que llamamos Básico No debe de ser Básico Este Pero lo tomo También Lo tomo contenta Lo tomo como Otro aprendizaje En mi vida Como otra Experiencia En mi vida Y como también Un ejemplo Para mis hijos Que son judíos Y que quiero Que el día de mañana Sepan defender Y sepan defender Esta comunidad Que somos todos nosotros Todos ustedes incluidos Defender el bien Y que sepan muy bien Donde está la línea moral Marcada Seguro Victoria querida Nos quedaríamos Todo el programa Charlando con vos Para cerrar Tienes que seguir Hablando de Paul McCartney No Tienes que seguir Hablando de Paul McCartney Por favor Al lado de él Nos sentimos todos Muy chiquitos Qué placer Qué placer fue Escuchá ¿Qué edad tienen ya tus hijos? Mirá Mi hija Tiene 11 para 12 Mi hijo Tiene 10 para 11 Y la verdad Extraño Cuando eran bebés Hacían las preguntas Te mando un abrazo enorme Y ojalá Cuando vengas a Buenos Aires Hagan una pasadita Arrasante Me encantaría En el piso Te quiero ver Nosotros estamos No Tenés que salir Todos los sábados y domingos Estamos acá Así que Te esperamos Tocás el timbre Acá en Canal 9 Y pasás Dale Nos vemos pronto Abrazo Un placer Beso Abrazo enorme Mi amor Que sigas bien Chau chau Bueno Muy bien Un placer Bueno señores Entramos en temas Más actuales Ustedes Recuerdan que el día viernes Se grabó el último programa De 8 escalones Donde fue convocada Pampita Que participó mucho tiempo Y Nicole También Quisieron hacer este cierre De programa Este exitosísimo programa Con ambas Entre por supuesto Carmencita Y un montón de invitados También de jurados A la salida Bueno Era un día El viernes Fue un día clave Porque mientras Pampita grababa El gobierno de la ciudad Según se dice Porque algunos dicen lo contrario Le daba de baja La despedida A García Moritán Del ministerio De desarrollo De desarrollo Bueno Salió Pampita primero Y después salió Nicole Vamos a escucharla A verla Nicole ¿Cómo estás? ¿Primeros trabajos? ¿Puedes ser madre? Sí Bueno Volviendo a poquito Volviendo a poquito Pero bueno No podían estar en la final Estoy desde el primer programa Tres años Haciendo los 8 escalones Es un programa que amo Así que quería estar acá En la final Vimos que Las chicas lo cuidan Un montón Suben fotos a las redes Le tapan obviamente La carita Sí No, lo aman Tiene brazos Todo el tiempo 24-7 Tiene brazos Imagínate Con todas Nosotras ¿Tu hermana se pelea Con tus hijas Para tenerlo en brazos A tu heredero? Todas Todos se pelean Porque todos lo queremos tener Papá Las hermanas La tía Cuando están Estamos todos ahí De brazo en brazo Manu ya perdió los miedos Viste que cuando Antes de que nazca Decían Tiene miedo Hasta quizás De cambiarle los pañales ¿Cómo viene ¿Cómo viene él con la paternidad? No, ¿Sabés que un genio? Desde el minuto uno Le cambió el primer pañal Lo baña No, no, no Hace todo Todo, todo Sin miedos Está re enamorado De su bebé Y hace todo Sin problema Y contaste que la decisión De no mostrarle la carita Todavía es de Manu ¿Lo están hablando Para que pase en algún momento? No, a ver Yo tampoco es que tengo La necesidad O la urgencia De mostrarlo No sé Si en algún momento Se da naturalmente O él quiere O qué sé yo Se da Veremos No sé ¿Viste que se te escapó En una fotito Sin querer Lo publicaste Y la borraste Pero rápidamente Ya la habían hecho captura Eso no sé Cómo lo viviste vos Sí Y mala onda Les puse a los que lo hicieron Porque si yo Que soy la mamá No te van a demostrarlo Vos lo mostrás igual Me parece que no corresponde Pero bueno ¿Cómo la viste a Pampita? Estuvieron grabando juntas Sí Y después de su separación ¿Cómo la viste a Pampita Después de su separación? No, no sé Yo no me meto en cosas ajenas No, no Pero ¿Cómo la viste? Ya el semblante de ella ¿Cómo la viste? Yo la vivía en profesional Haciendo su trabajo Estábamos ahí trabajando Las polémicas del pasado Quedaron a un costado Y ahora es una relación armónica La que tienen ustedes Pero sí Ya dije miles de veces Que era más un tema de prensa Que realmente algo que pasó ¿Vos perdonarías una infidelidad? Uy, qué gran pregunta No sé La verdad no sé Es muy difícil Hay que estar ahí en el momento Hay que estar en el momento Bueno, Pampita cuando se enteró Decidió cortar la relación En ese momento A ver No sé Yo siempre cuando hablamos Así entre amigas De toda la vida ¿Viste? Yo siempre digo Mirá La verdad en los primeros años O con nenes chiquitos Creo que no lo haría Si me hablás Después de 20 años Ya estamos por ir Y pasó algo No sé Quizás No lo sé ¿Descubriste alguna infidelidad? De marido no De marido no ¿Y Ale Boniki ahí Entre Con Cubero? Siempre tiene que haber Una idea y vuelta Entre O sea Por los chicos En un momento Se había cortado Y era con los abogados No más Bueno Pero sea como sea Siempre está ¿Estás contenta Con cómo quedó El acuerdo legal Entre ustedes? Sí, sí, sí Todo muy bien La armonía Cruz trajo paz A la vida de Nicole Porque también Del lado De Fabián Cubero Y Mika Biciconte También bajaron El perfil Al menos Hay algunas indirectas A veces por redes Pero tratan de no hablar De ellas Yo siempre digo Roca Por el bien de los chicos A mí me encantaría Que ese Pelén Pero en este caso Teniendo en cuenta Que hay chicos Hay hijas Nicole fue ¿Se acuerdan? El día del Martín Fierro Lo teníamos delante Con sus hijas Así que Que se lleven bien Con Cubero Lo contamos Lo contamos acá En exclusiva Que era información Que hubo un acercamiento Por la llegada de Cruz Que se pusieron de acuerdo Nicole con Cubero Como diciendo Bueno Basta Fumemos la pipa de la paz Porque yo quiero tener El nacimiento de mi hijo en paz Tuvo mucho que ver El abogado ¿Recuerdan que lo hablamos También? Fueron muchos años De rencillas Y en todo eso Se pierde una energía vital Y la verdad que Un nacimiento Esto siempre tiene que ser Como para unir todo Aunque parezca muy frívolo Lo que voy a decir Pero que bueno Porque Cubero Tuvo su hijo varón Después de sus tres hijas mujeres Nicole Tuvo su hijo A su hijo Su hijo varón Después de tres hijas mujeres Pampita tuvo la suerte De volver a tener Una hija mujer Sí Y también Vicuña Con la china Una hija también También una hija O sea No es lo mismo El matrimonio Que fue de Pampita Con Vicuña Que fueron arrasados Por el dolor Pero quiero decir Que fueron dos parejas Que encontraron En sus segundas parejas Esa cosa que les Que les quitaron En un caso Y en otro La pérdida siempre va a existir En el corazón Seguro Pero eso que dijiste Vos la palabra reparadora Que ayuda a todos Ahí en esas familias Seguro También a Pampita Que se la ve tan resiliente Ayer Bueno Subió fotos muy emocionada Cuando fue a Luján Y también Dicen que en las grabaciones Nicol trató de contenerla Todos trataron De estar con ella Pero se mostró Muy profesional Y hay que Caminar 60 y pico de kilómetros Qué bien Con un estado anímico La vista acá Estaba incinerada Pobre La vista acá Re colorada Con la marca De los vistas Y ayer fue un día hermoso La musculosa Me parece que Pampita siempre saca Fuerzas de flaqueza O sea Yo creo que es uno De los peores momentos Después de la pérdida De Blanquita En el que está atravesando Debe ser muy difícil Estar en el cuero De Pampita Muy difícil Pero ella siempre sale Tipo ave fénix Es impresionante Es que otra Llegando a Luján Había un cartón Pintado Decía Team Pampita La mesa Claro Lo que decíamos ayer Tenemos el Team Pampita Y el otro Team Que cada vez tiene menos Pocos son Señores Nos vamos a A la nota De Candy Vetrano Que va A días Muy pocos días De ser mamá Un bebé Muy deseado Ella es de una generación Que las conocemos De muy chiquititas De chiquitas De muy chiquitas Así que vamos a escucharla Dale Hola Cande Estás preciosa ¿Cómo va? Bien ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Cada día más grande Esa pasada ¿Cuánto estás? Mendo Siete y medio ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Bien? Bien Bien Re bien Ahora me siento re embarazada Igual Antes era como una persona Normal Con panza Y ahora estoy Soy una persona Muy muy embarazada ¿Tú laburaste Y seguís laburando a full? ¿Cuándo vas a decir Bueno Descanso? No, no Ya no hago nada Sí, pero Soy muy culo inquieto No paro un segundo Si no estoy haciendo una huerta Estoy haciendo algo Todo el tiempo ¿Cuándo tenés fecha? Mediado de noviembre ¿Niño? Niño, sí ¿Hay madrina? ¿Padrino? No, no No creo No creemos que haya Queremos a muchos amigos Así que no sabemos ¿Cómo viviste el Chris Morena Day? Que para muchos fue A muchos se nos escapó un lagrimón Porque crecimos, ¿no? Con ustedes Pero ¿Cómo lo viviste vos? Yo lo viví En una pelota De embarazo también Haciendo así salpicaditos En mi casa Lo re disfruté Me pareció hermoso Re emocionante Me hizo volver a pensar En todo ese momento Lo que fue para todos nosotros Lo disfruté como espectadora hermosa ¿Por qué en tu casa? Porque tenía cuatro funciones El fin de anterior Era el único día Que podía levantar las patas Y bueno, nada Estaba muy cansada, la verdad ¿Las cosas maravillosas Que ahora sigue con Vico? ¿De Alessandro? De Alessandro No se la pueden perder La última ¿Qué te pareció la última canción de Lali? Ya superó los dos millones Libre Lo más de lo más Ya somos fans Muy muy fans Nos encanta Mal Gracias Chau Nos vemos Son, tienen un parecido físico Sí Sobre todo de cara Con Lali Muy parecidas son Parecidas hasta que son Hermanas Son hermanas Muy amigas Son hermanas Una vez le pregunté A quién le dejaría el cuidado Su primer hijo En el año 2021 Y dijo A Lali Espósito Ah, mirá Así que bueno Va a tener ahí medio un rol de madrina Tía Y esta nena va a ser de Scorpio Decíamos Nene 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 En los camarines con él Y están muy felices Van a ser antes Fue muy buscado Acá el oráculo dice Sí Mirá Mirá Bueno Bueno Muy bien Bienvenido al niño Bueno Recién estuvimos Por la zona La costa oeste De los Estados Unidos Exacto Ahora nos vamos a ir Al sureste Digamos Ay qué lindo A Miami Precisamente Vamos a ver qué temperatura Con una Con una tiz Que nosotros queremos Muchísimo Está muy presente Ella Su marido también Sus hijos En nosotros Y cada vez que yo veo En Instagram Me pongo a llorar La veía La veía el otro día En Venecia Y digo Es mi Moni Es mi Moni Moni Cagallos ¿Nos escuchás? Qué lindo Hola Qué lindo lo que decís Hola a todos Hola 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 Qué lindo Gracias Gracias por También estudiar de descanso Hoy es domingo Y vemos que detrás tuyo Hay algo turquesa Creo que es el mar ¿No? Pero vos fíjate Que no se ve el downtown Porque ya está llegando El huracán El huracán Va a quedarse encerrados Alerta de huracán Pero que va a pasar Nos va a rozar El miércoles Parece que Y viene de México O sea estoy rodeada Claro Esta es una época Septiembre Octubre Bastantes huracanes Porque vos compartís tu vida Con tu familia Un poco en México Otro poco en Miami Sí, mitad del año En cada lugar Acorde a las ficciones Que estemos grabando Diego ahora estuvo Aprovechamos La excusa era Telemundo Con la novela de Diego Sed de venganza Que estrenó hace muy poquito Y nos quedamos este tiempo acá Y después ya tendremos Otra etapa De series Y de novelas En México Pero sí, estamos en los dos lugares Y en uno Por ahí los terremotos Ahora este huracán Que viene como de la Riviera Maya Y acá Que ya sabemos Que es época de huracanes Pero bueno Esperemos que no sea Que no sea muy fuerte Y que no haya damnificados Antes de pasarte con Dani Que ya está Que se sale de la silla Quería preguntarte Por mi fe No porque Vicky No me interese Por Dios Pero yo Ese chico Como te puse el otro día En Instagram Y dice Elene que jugaba En los sillones de rumores Chiquitito Desde 6, 7 años Es como que ahora Lo veo De un metro No sé cuánto mide 80, 90 Y los dos Wow Chiqui y Fede Y que Fede Miden un metro 80 Yo te hago pibes así Te hago pibes así Fede un carrerón La verdad A mí Realmente también Me emociona mucho Quiero decirles Que yo estoy muy conectada Con ustedes Porque No solamente por las redes Sino porque Yo tengo mi familia A mi vieja A mis tías A mis primas Todos allá Y yo sigo muy conectada Desde el corazón Entonces Me acuerdo perfecto De todas esas épocas Que vivimos juntas Del momento cero De mi carrera Desde los principios De los comienzos Tanto con Rinaldi También Y con muchos de ellos Y que me vieron crecer Y que vieron el paso a paso Y vieron cómo me manejé siempre Entonces para mí también El ver crecer a mis hijos Dentro de este medio El verlo a Fede Hacer un carrerón En México Como el que está haciendo O trabajar en series De Netflix Y que la gente de Argentina Me escriba O que vos lo veas crecer O Georgina El otro día que me decía Yo no puedo creer Venía a cantar a mi programa Es como realmente Es muy muy emocionante Para mí Porque me vieron con él Desde siempre Desde que era bebé Y yo también Lo veo Como si Como si no Estuviera pasando a mí Como si mi vida Fuese una película Porque fueron muchas vidas Dentro de una vida Entonces Mucha gente me pregunta ¿Es el chiquito Que tenía pelo largo Y que hacía líos En los canales Sí es ese? Claro Es el galán Le contamos a la gente Porque lamentablemente A veces no llega Ese material A la Argentina Esas estupendas Novelas mexicanas Pero tu hijo Ya es galán En... En realidad En realidad Lo que pasa a él Con el tema actor Es que más que galán Es un pibe Que se formó muchísimo Entonces Dentro de la generación De él Él tiene ya 32 años Es más grande Es más grande Y tiene como Un halo de prestigio Esta cosa Viste Del actor Que siempre Como Moria Sofía Hay una cosa Claro Como hizo series En Netflix Hizo dos temporadas Del dragón Y siempre son personajes Que tienen que ver En el orden Del conflicto El conflicto Con el padre Con las drogas El conflicto Con su ser Entonces siempre Le tocan personajes Muy difíciles Y él Escoge la telenovela Como medio de laburo Por supuesto Pero está apuntado Más a las series Y ahora apunta También al cine Hizo una película Utilizando El italiano Pero el véneto Que es como Es un dialecto Un dialecto Y nada Viste Tiene cero contradicción Con el género Porque no tiene Prejuicio con eso Ni mucho menos Pero Calán Él le da más bola Por ahí A lo actor Al rol Mónica Bueno primero Que me encantó Verlos en aquella noche En la vereda En una noche Yo volvía del teatro Y ellos pasaban Por la vereda Caminando Y re enamorados Con Diego Nos cruzó la vida Me encantó eso Pero escúchame Yo me encantó Yo venía del teatro Y ustedes ¿De dónde? Habían ido al teatro Creo que me habían dicho También Fuimos a ver a Dolina Exacto Escúchame Moni Fuimos amigotes De Martín Dolina Que es el hijo De Alejandro Pero también de Alejandro O sea Amamos a la familia Y lo habíamos ido A ver a él Al teatro Regina ¿Cómo viviste El festival? Ir como actriz A un festival De cine Con esta película Con Esbaraglia ¿Cómo viviste El ir a un festival? ¿Para vos es común? ¿Fueron muchas veces? Yo ya había ido Al de Al de Valladolid Con la película Renan Con tres de corazón Mirá Y Pipo Luque Que estaba China Sorrilla También Pude Mi primer festival Fue de la mano De Renan Que fue el primer La gente que no sabe El primer nominado Al Oscar Por la tregua Claro Hice mucho más cine Del que creí Que iba a ser Y mucho menos Del deseado Porque en realidad Me gustaría hacer Mucho más Pero A San Sebastián Nunca había ido Fue La verdad Me sentía Cenicienta Fue precioso Fue precioso Y más de la mano De Diego Lerman Que es un director Increíble Maravilloso Y de la mano De Leos Baraglia Que es la segunda vez Que me toca Laburar con él Y fueron Dos experiencias Preciosas Así que Y una película Muy muy linda Que se estrena Ahora El 18 de octubre Ahora está en los cines Hay un cine De caballito ¿Se llama Atlas de caballito? Sí Posiblemente Sí Y Renan Que antes está bueno Porque todavía está Está ahí Y después ya A partir del 18 De este mes En Netflix Es una película preciosa Sobre José de Cer Sobre la historia Han hablado con la hija Y bueno Para mí fue precioso Porque a la gente Le encantó Viste Que los Los festivales Son bravos en eso Y la gente Lo compró muchísimo El rol La historia Lo que sucedía Y yo lo viví De una manera Muy Muy preciosa Que fue Con mi marido Que estaba acá Presentando su novela Pero Pero yo viajando Con la libertad De tener a mis hijos Ya grandes Entonces Por eso puedo hacer Este tipo de cosas Con más libertad Que hace años atrás Puedo viajar Volver Quedarme un par de meses Es como Que lo puedo hacer Con más libertad Mónica Soy Gustavo Méndez Te mando un abrazo Y aparte Desde que te fuiste Siempre fuiste progresando Nunca te quedaste Siempre fuiste por más En todo lo que tiene que ver Con el trabajo De intérprete Así que felicitaciones Por eso ¿Extrañas a Argentina? ¿Hay un plan familiar Para decir dentro de 5, 10, 15, 20 años Volvemos al país? ¿Vivos? Sí, vivos Obvio Yo nunca pasé el medio siglo Siempre ¿Qué te voy a decir? Siempre Siempre Amigo Porque yo Estoy buscando excusas Para estar cada vez más cerca Pero la verdad Es que yo viajo Mucho más De lo que digo Porque muchas veces Tengo que hacer Como el rally Televisivo Porque me siento No en la obligación Pero me siento Con ganas de hacerlo Pero realmente Después no me alcanza el tiempo Para ver a toda la familia Que quiero ver Y a todos mis amigos Que quiero ver Entonces voy a Argentina Mucho más De lo que ustedes creen O de lo que me hago ver No es que siempre Saco fotos y estoy Pero Pero sí En realidad Siempre para mí Es una opción Estar allá Y volver a vivir allá Y seguir laburando allá Pero ya ves que Yo he hecho una carrera Muy linda Y muy De mucha versatilidad Y de muchos contrastes ¿No? Porque vos fíjate Que no No he participado De realities No he hecho cosas así Que fueron Que estuvieron como He dicho cosas Que no Que por ahí En otro momento Hubiesen sido muy redictuables Para mí Y para el programa en sí Y sin embargo Fui en busca de otras cosas Que fue un riesgo Muy grande Porque podía haber salido mal Sin embargo Las cosas Más preciosas Siempre vienen Desde Argentina Las pasan Así que hay una conexión Siempre muy fuerte Muy fuerte Mónica Te saluda Fabiana Araujo Y bueno Felicitaciones por este carrerón Que hicieron los dos Porque yo creo Que este equipo Que formaron Funcionó muy bien En lo laboral En la familia En todo Pero vamos a hacer Vamos a imaginarnos Si hubiera una propuesta De trabajo En Argentina Para vos ¿Qué te tentaría? ¿Qué te gustaría? ¿Para qué te gustaría Que te llamen? Ya te lo digo Dale A ver Me encanta Envidiosa Yo creo que Hacer algo así Sería soñado Precioso sería Me voy así Ya Ok Bueno Productores Atentos Plataformas Justo la ficción Que nombró La produce Adrián Suar Y sería interesante Verte actuar acá ¿Cómo estás? Mónica Nayera Vecchio Te saluda Te quería llevar Por otro lado Al streaming Porque estás haciendo Un programa Con Diego Olivera Tu esposo Y también Bueno Con Maite Nuestra colega Que está allá ¿Cómo surgió el streaming Y qué te genera A vos Esta nueva plataforma? Bueno En realidad Ya veníamos viendo Esta cosa del streaming Como algo Para mí Muy llamativo Y que me atrae Porque todo lo que es Desprolijidad Y tipo asado De amigos A mí me copa mucho Eso es llevado a la tele O llevado a la conexión Con el público Me copa mucho La cosa no estructurada Diego Olivera Digo porque está Ripoll Sí también Claro Se encuentra con Ripoll En un evento En el que estábamos los dos Y Diego Medio como que lo captura A Ripoll Y le dice Tenemos que hacer algo Que tenga que ver Con la comunicación Siempre Vamos a Ripoll Todos en Argentina Lo escuchamos Cuando estaba con Peña Con Fernando Peña Lo escuchamos después Con Matías Martín Ha hecho sus propios programas Entonces estaba como El inconsciente colectivo Siempre Ripoll Y cuando se vino a vivir acá Que hacía un mes Había llegado Le dijo Tenemos que hacer algo Ripoll le dijo Dale Yo por supuesto Estaba ahí con ellos Y estábamos ideando A ver qué De qué manera Que sea un streaming Me entero Que estaba Maite Peñóñori Y me tomo unos mates Con ella Y le digo Bueno lo que necesites Yo estoy acá A la mitad del año Entonces Pero porque me caía muy bien Y porque Siempre me pareció divina Y conmigo siempre fue genial Y digo Che y Maite Bueno y se lo propuse Entonces la sumamos Y estábamos los cuatro Y Infobae Daniela Dad Que es muy amigo nuestro Nosotros lo queremos mucho A él y a su familia Le cuento esta idea Y le digo Que estoy buscando lugar Y me dice Te presto mis estudios Entonces En South Beach Está a cuatro cuadras De mi casa Maravilloso Y nos prestó los estudios Se nos caía la cara Decíamos No no Daniel Dejarnos que No 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 Úsenlos Y nos prestaron los estudios Y empezamos Como algo muy Se dio de manera Muy natural Y nos gustó mucho Y bueno Tuvimos Alguien que nos dejó La vara muy alta Que fue Lerner Y después tuvimos Muchos Invitados Que sabemos Que viven acá Y que La reman acá Hace mucho tiempo Que les va muy bien Y después Entre nosotros también Porque no es solamente Con invitados Sino la charla esa De che ¿Cómo están los precios acá? Miren Les contamos esto Es miramente de argentinos Pero por supuesto Venida a lo que sea Porque esto es un crisal de razas Claro Bien Escuchame una cosa Y en este momento Ustedes están en Miami Pueden hacer el streaming ¿Qué va a pasar Cuando se tengan Que trasladar? ¿Es a largo plazo? ¿Tienen pensado Hacerlo por un tiempo? Porque siempre Me imagino Que prioridad En ustedes Va a ser la actuación ¿No? Sí, 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 sí Ese es nuestro laburo Y es nuestro medio de vida Y esto ya estaba Como pautado Desde el principio Que si uno O no está Claro Primero que queda Dos horas y media Nada más O sea que si es para Grabar un programa De viajar Y es muy fácil Claro Más siendo residentes Y digo Estamos muy cerca Dos horas y media No es nada Pero más allá de eso Si son jornadas muy largas Y es imposible Siempre hay un reemplazo Para uno de nosotros Porque justo Estoy haciendo algo Pero Tampoco Lo que quisimos es Eso Y ahora Se viene Se viene la circoneta Que no sé Si lo puedo contar ¿Lo puedo contar, Diego? Sí Dale, contalo Bueno, lo voy a contar Por favor Que aparezca Que aparezca Diego Que nos saluden Claro Que se acerque Diego Si es que está Al final de la nota Si es que está vestido Un ratito O está con poca ropa Si está con poca ropa Mejor Es un libro Dominical Mejor Queremos verlo así A nuestro Diego Un saludo De mano Dale De lejos Aunque sea No sé si está escuchando Es por mejor Que no me escuche Porque me van a decir Que no Entonces No estoy Y lo cuento igual Y Compramos un camión Y lo Tipo Los de Los de Amazon Los de No sé si se puede decir Pero ¿Viste? Los de reparto Sí Sí, un camión Bueno Y lo mandamos a tunear todo Le hicimos dos ventanas grandes De los dos lugares Y hicimos como un estudio Adentro Entonces Todo Miami Con el programa Pero yéndonos A donde querramos Espectacular Qué bueno Un radio track Pará, vení Porque quieren que saludarte Un beso Un ratito Un saludo Hola Diego ¿Cómo estás ¿Cómo estás mi amor? Tú estás Tanto tiempo Tenemos ganas De verte De que estés Acá en Buenos Aires Un día En el programa Pero bueno Ya se va a dar Los quiero Los quiero Ay no Te escuché Escuchame A la fórmula roja Ah ok Y este Y bueno A circoneta Me encantaría Me encantaría Capaz que puedo llegar Unos días antes A los premios Y hacer cosas Con argentinos Ahí Como ustedes Porque se llama Circoneta Porque el programa Se llama Circo Beach Claro Circo Beach Ah Claro Circo Beach Bien Sigan ustedes chicos Me están hablando Amiguito La novela Esta que se presenta Ya está toda grabada ¿Cómo es el tipo de trabajo Donde la hiciste Si fue en Miami O en México Se graba todo Y después se estrena O pasan unos meses Y se estrena Y vos seguís grabando ¿Cómo es la manera De trabajo? Mirá Es una serie No es novela Ajá Que ya También cambiaron Los tiempos En la manera De grabarlo Y demás Obviamente Se graba todo Ya no se hace más Estar cerca del aire Se graba todo Y con poco tiempo Como siempre O sea La realidad es que Se grabó todo Acá en Miami Porque toda la historia Transcurre Sí Después de muchísimos años De estar en Televisa Es la primera novela Que hago fuera de Televisa Con lo cual Nada Para mí Esto es un desafío También Porque Esta novela Se estrena Principalmente En todos Estados Unidos Para el habla hispana O sea No es Para México Esta novela Entonces Lo que pasa Que bueno Muchas novelas Que yo hice Para Televisa Que es Univisión Se han visto aquí Entonces Por eso también Surgió Esta posibilidad La verdad Es que es una Una dinámica Muy interesante Muy Parece cine También Pero Sin esos tiempos Esa es otra época Mía Chicos Diego Diego Pues es que El año pasado Cuando fui a los Martín Fierro Latino La primera edición Fui a Telemundo Y los estudios Realmente son Son de Hollywood Es impresionante Lo que es Telemundo Te quiero preguntar Si no También a los dos Le ofrecieron Para hacer series O ficciones Y no llegaron A ningún arreglo Para acá Para hacer cosas En Argentina Ya que nombrabas Mónica Para envidiosa Tal vez otras ficciones Ya hiciste la película Pero vos también Diego Si te han contactado Acá de Argentina No La verdad no Pero No estoy cerrado A ver También hay mucha fantasía Con respecto Fantasía y realidad Hay que reconocer Con respecto A lo que significa Trabajar afuera No sé El costo Que significa Y demás Pero Claro Llevarnos a nosotros Es todo un tema Es llevarnos Es Los calles No son los mismos Hay que reconocer Pero la realidad Es que No hay peor gestión Que la que no se hace Eso siempre lo digo Entonces Sinceramente Si yo Encajara Para algún personaje O para algún proyecto En Argentina Que es viable Lo haría Perfectamente Sin ningún tipo De preocupación La ficción en Argentina Me encanta Es cierto Es cierto Que Se cuenta diferente En Argentina Con respecto A los tiempos Pero hoy Se está globalizando Todo Estamos vistos En el mundo De una manera Tan genial Chicos Tan genial Todo lo que hacemos En Argentina Todo lo que se hace En Argentina Que a mí Lo que me pasa Particularmente Es que se los hago fácil Cada vez que me llaman De allá Puedo hacer Lo que Voy eligiendo Lo que voy eligiendo Porque conducir Programas Mucho Siempre dije Que no Porque la verdad Es que no No me hallo Mónica Hallo Para la ficción Siempre se las hago fácil Trato de unificar El pasaje mío Que yo ya tengo Para visitar a mi vieja Con la ficción Que vaya a grabar Entonces se las hago fácil Para que no No salga caro Y es mi manera De aportar Para poder estar En el país Y para poder Hacer las cosas Que me encantan Chicos queridos Yo me quedaría Mucho más tiempo Hablando con ustedes Se está cortando Mucho Y quiero Prefiero Terminar acá La nota Para que Bueno Diego siga Siga clavando El clavo Y nada El agradecimiento De estos minutos En este día Domingo De descanso De ustedes Y si Dios quiere En un mes Nos vemos Personalmente Un beso gigante Para todos Los queremos Siempre en nuestro corazón Un beso Y bueno Nos vemos Prontito Chau chicos Gracias Esperamos Besos Besos Venís a Circo Beach Chau Claro Prometido Me encantaría Chau 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 chicos Gracias Qué lindo A cortan mucho Porque pobres Ellos están con un tema Meteorológico Está más lindo Ahora Diego Que esa imagen De no sé qué Era esa ficción Él dijo que tenía Otro look En las imágenes Pero qué lindo Verlo juntos Las cañitas Qué linda nota Siempre fue lindo Sí Obvio Ni hablando Una bomba Ella está igual Ella Es una bomba No sé si dijo Que el hijo Era más grande Para mí el hijo Es más grande Que ella ¿Cómo hace? Pero el hijo Es más grande Que yo Tengo que presentar A dos personas Que tienen que ver Muchísimo Con los grandes éxitos De la televisión Y maravillosos momentos Que seguramente Ustedes Y nosotros Hemos pasado Gracias a su pluma Estos dos queridos autores Que han recorrido Estos 36 años juntos Y donde nos han hecho llorar Enamorar Nos hemos reído Divertido Hemos disfrutado De historias maravillosas Vamos a aplaudir Porque se lo merecen Jorge Jorge Maestro Sergio Weissman Sergio Weissman Jorge Maestro Bienvenido El rotativo El rotativo Gracias Creo que después De 36 años juntos Y de tantos éxitos No hay, ¿no? Entre ustedes Un tema de ¿Quién va primero? No ¿Nunca pasó eso? No No, no La verdad que no No hay problemas de cartel Porque El cartel Son más años Son más años Son más años Son muchos más años Lo que pasa que Bueno Este librito que editamos Tenía que ver con los últimos Desde el 90 en adelante Nosotros arrancamos En los 80 en la tele Y Bueno Nos conocemos No sé ¿60 será? Sí, más o menos Y más o menos A 60 años Pero usted Qué maravilloso Ustedes se encuentran Donde de pronto Estudiaban Ah, son compañeros Claro Nosotros somos compañeros De escuela secundaria O sea, nosotros Hicimos la secundaria juntos Con lo cual Es una historia Ya, digamos Que está jubilada Como historia Una larga jubilación Pero Pero Sí, nos conocemos Desde que teníamos 13 años Claro Y la pasión Por escribir Venía desde ahí ¿No? Exacto Sí, sí Sí, sí Arrancamos escribiendo Escribimos En esa época Adolescente Escribíamos Primero cuentos Después Obras infantiles Que tenían que ver Básicamente Con nuestra profesión inicial Que fue la de maestros ¿No? Ah, claro O sea, nosotros Nos recibimos ambos De maestros En el Mar de la Costa Y por eso Nuestra primera incursión En el espectáculo Tuvo que ver Con los niños Y con lo más inmediato Que teníamos Y lo que más conocíamos Claro Bueno, vamos a ir al informe Que les han realizado Mis productores Y después vamos a charlar De esta historia Maravillosa ¿Cómo no? Señor director Por favor Nos conocimos A los 14 años En la escuela normal De profesores Mariona Costa Donde hicimos Todo el secundario Y nos recibimos De maestros de escuela Y ahí empezamos A trabajar También en el espectáculo Esta vez en el teatro Y a partir de ahí Bueno, después Seguimos trabajando Juntos en televisión A partir De la década del 80 Gente Como la gente Empezaron a aparecer Oportunidades Y entonces A partir de ahí Aprendimos Lo que era El formato Del guión televisivo Que en ese momento En esa época Era un guión A dos columnas Y bueno Empezamos A intentar Trabajar Al autor En caso de duda Lo consultaban El autor Era un referente Del programa Hay un Un feeling Hay un Medir Lo que está pasando Lo que Suponemos que a la gente Le puede interesar Tanto en un programa Como en otro ¿Eh? ¿Pero qué decís? ¡Ay, no! No, ella ya salió Salió Yo debería sentir algo Sí, eso es lo que te pregunto Quiero saber si todavía Tengo un lugar al lado tuyo ¿En serio? ¿Lo mereces? Yo no te pido Que seas mi juez No, yo no soy tu juez Simplemente que vos Me pediste perdón A mí Sí, pero yo no te lo pido Como juez Sino como alguien Que ha tenido que ver En mi vida Que ha significado Algo en mi vida Rubro Autoral Y libretistas ¿Qué expectativa hay En un sector del salón? Ganadores Jorge Maestro Sergio Feynman Después se suman todos los demás Que obviamente son importantes Y que son necesarios Para tener una casa Pero si el plano está mal hecho Es muy probable Que la casa se derrumbe Déjame soñar A tu lado No quiero una tarde en soledad ¡Qué maravilloso! Increíble Maravilloso Qué genio ¿Cuántos años todo eso? Y ahí hay Desde los años 80 Y el 82 Que están los miedos Nosotros y los miedos Además tienes con Olga Subarri Graciela Dufo Cristina Murta Hasta los Casa por Verónica Verónica Los 90 Digamos Ya todos los 90 Y en fin Digamos Casi dos décadas Ahora veíamos Nosotros nos reíamos Que veíamos A un Esbaraglia Tan chiquito Y a todos Que hoy son Son luminarias En el mundo ¿No? Qué cosa Porque Los hemos visto crecer Y ustedes Mucho más Porque estaban en contacto A través de los libros ¿No? Sí, sí Además nosotros En esos tiempos Hasta que estuvimos En Canal 13 También hacíamos La producción Artística De los programas Entonces teníamos Armados los elencos Estábamos en los ensayos Había un equipo de producción Que trabajaban junto con nosotros Tuvieron que ver también Con un gran hermano ¿No? Sí, yo hice Yo hice gran hermano En el primer gran hermano Que se hizo acá Los primeros dos Este ¿Qué, María Nena Mirra Esos? No, no Antes El primero El de Gastón Trecegueta El de Gastón Claro El de Tamar El de Tamar El primero Y el segundo De La Negra Capristo El segundo Ah, mirá Este Silvina Silvina Que para descanse Y después de eso Yo me fui a México A hacerlo Iba por seis meses Me quedé cinco años Después Pero, sí Los primeros dos Gran hermano de acá En el 2001 En el 2001 Los hice Como productor De contenidos Bien Bien Bueno Para ambos Y ojalá Que me lo puedan responder Han trabajado con tantas figuras Tantas figuras ¿Quién fue? No te digo Porque supongo que Entre los actores Y los autores tendrían ¿Qué les parece Si esto vamos por acá? No sé si ustedes Permitían a los actores Darles una opinión De por dónde Quieren ir ¿Quién fue el más dócil El más amable El más educado De los actores Y actrices Que han trabajado Que ustedes Le daban el texto Y aceptaban tranquilamente O lo podían discutir Pero amablemente Porque sabemos Que muchos actores Y protagonistas Son Quieren En un alto porcentaje En realidad No tuvimos problemas Con los actores Es más Conversábamos mucho Sobre todo Teniendo nuestra oficina Dentro del canal Cuando ellos recibían Los libros Y después Depende de qué tipo De programa Si era un programa diario Que se grababa Y había que sacarlo al aire Porque se grababa hoy Para estar mañana O pasado en el aire Estaba muy conversado Pero no Yo no recuerdo Haber tenido No, no La verdad es que No hemos tenido Por suerte A lo largo Tenemos muchos amigos Entre los actores Nunca hemos tenido Enfrentamiento Con un actor Con una actriz No, no Para nada La verdad que no En ese sentido Hay actores Que participan más Hay actores Que intervienen más Hay actores Que están más cerca Efectivamente Pero eso Es una cuestión De hecho Pero la verdad Es que nunca tuvimos Inconveniente Con ninguno De los actores O las actrices Porque Siempre nos respetamos Mutuamente Que es lo más importante De todo Entender que Cada uno Cumple un rol Determinado Dentro de la cadena Del audiovisual Y que nadie Tiene que ocupar El rol del otro Ni los actores Tienen que ser autores Ni los autores Tienen que ponerse Por delante de la cámara Sobre todo porque Había un muy buen vínculo En este momento La relación Entre el autor Y el actor Hay una cantidad De interferencia Hoy Hoy De opinadores De analistas De no sé qué De los coach Que ahora hay coach Aparece una nueva figura Que se llama El showrunner También que antes No existía Como título Pero lo que pasa Es que existía Era el productor ejecutivo Era Diana Álvarez Y nosotros Y los miedos Éramos nosotros Haciendo estos programas De los 90 Sí, pero la mayoría Hoy en día Las plataformas Porque hablo con ellos También están vinculados A lo que son los guiones No solamente a la producción Es como un doble O triple error Sí, pero eso es lo que producen Muchas veces El cierto Cierto Desapego De los guiones De la historia Porque hay Mira Hay demasiados Demasiados Manos en un plato Claro Entonces de pronto Viste que uno empieza A ver una serie Y dice ¿Por qué ahora van para acá? Se pierden lo conductivo El problema son los opinólogos Como siempre Yo respeto el trabajo De todo el mundo Pero El problema es cuando En una cocina Hay demasiados chefs Y pocos cocineros Claro Yo le quería preguntar Porque a nivel mundial La serie más reproducida Este año Se llama Bebé Reno Basada en una historia real Sí Y en Argentina Envidiosa Basada también En algo que escribió Carolina Irre Pero estaría inspirada En una persona Y yo venía allá En el diario Perfil Hace muchos años Que la ficción Le estaba copiando Mucho a la realidad Que faltaba creatividad Digo ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos Porque hoy en día Se están haciendo Muchas historias reales Que se basan En hechos reales Y están faltando historias Que surjan directamente De acá ¿Cómo ven la industria Principalmente de la ficción Respecto a eso? Yo no creo que haya Una copia De la realidad Obviamente Cuando vos tomás Un hecho real Como fue Bebé Reno Como es la historia Que se inspiró Supuestamente Carolina Aguirre Hay un trabajo De dramaturgia Muy importante Y necesario Porque El atractivo Que tiene Bebé Reno O el atractivo Que tiene Envidiosa Es porque tiene Un muy buen libro atrás Más allá De las actuaciones Y todo lo que se suma después Entonces Sí Vos podés tomar La vida La vida nuestra De ninguno de nosotros Es importante No le sirve ¿Viste cuando La tía viene Y dice Ay si yo te contara Mi vida No sabés la novela Que hacés No es verdad Un capítulo No llegás a hacer Un capítulo No llegás a hacer Un capítulo La verdad es esa Ahora si vos A la vida esa La vas armando Estructurando Dándole una estructura Dramática Básicamente eso Es ahí donde Se convierte En una ficción Y en ese momento Respecto Perdón Respecto de esto Que decís vos De la realidad Siempre la realidad De algún modo Ha sido fuente De inspiración Para cualquiera De los dramaturgos En general Y de los guionistas ¿Por qué? Porque todo lo que Nosotros podemos imaginar En algún lugar De la conciencia Fue registrado O sea Siempre tiene que ver Con algún hecho Que nos contaron Que supimos Que leímos Que nos enteramos Por otras vías O sea Siempre hay algo En la base Que tiene que ver Con lo real El problema Es que lo real La realidad Es la realidad Y nada más Después lo que sale En la pantalla Esto mismo Que está saliendo Ahora en la pantalla No es real Porque está mediatizado Está mediatizado Por las cámaras Nosotros actuamos Frente a las cámaras Como es lógico Por otro lado Entonces La realidad La realidad Inspira Puede generar Más o menos Inspiración Pero siempre hay Como dice Jorge Hay un trabajo De elaboración De esa realidad Para convertirla En un cuento interesante Hay un libro De George Paul T Que es un estudioso Del guión Que dice Que dice Que hay 36 Situaciones dramáticas Y te las enumera Y te dice Esta de venganza Está en Hamlet Está en esta otra Está en el Conde de Montecristo O sea Es una cuestión De combinación Claro La dramaturgia Es una cuestión De combinación De cómo combinar Esas 36 situaciones Ahí está No hay mucho más secreto Después está Que tenga cada uno Para contar Y para decir Ahora en ese momento Mágico De la ficción Argentina Que ustedes tuvieron El gran honor De ser parte Y que también creo Que tiene que ver Con la historia De la televisión ¿Cómo surgía Esa primera idea? Se la encargaba El canal La productora Se hacía pensando En los protagonistas Porque a veces Uno puede decir Esto está escrito Para fulano Se elegía después ¿Cómo era Esa idea madre? En general Nosotros tuvimos La suerte De haber aprendido De muchos autores Que ya nos habían Antecedido Como Abel Santa Cruz Hugo Moser Migré Celia Alcántara Nene Cascallar Etcétera Que ellos venían Con sus propias historias Y los empresarios En ese caso Los dueños De los canales Apostaban a ellos Cuando nosotros Empezamos En la televisión En los años 80 Y luego Sobre todo En los 90 Teníamos El apoyo En ese caso De José Ignacio Bayán Y después De Hugo de Julio Que eran Las cabezas De Canal 13 Y apostaban En nosotros Hugo siempre dijo Que él montaba La programación Se paraba Sobre nosotros Sobre Gisbur Y sobre otro No sé cuál era el otro Pero digo A partir de ahí Nosotros proponíamos Cosas Perfecto Se aceptaba Sí Pero en general El proceso No tenía que ver Con ideas Que traía otro O con que había Protagonistas sueltos Y había que darles No, no Se elegían después Los protagonistas Sí había una estética Propuesta Desde la programación La televisión Dejó de ser De tener programación Que Hacía que el público Eligiera Canal 11 Era más fanático Del 13 O del 9 ¿No? Entonces había una estética En la programación En esa grilla De programación No era cualquier cosa Tirada sobre Sobre la grilla Entonces lo que pasaba Era que de pronto Sí había Una conexión Con el área comercial Del canal Tenemos un ejemplo Que es anecdótico Este Podemos citarlo Cuando nosotros Hicimos Amigobios Vino un pedido De comercial Del canal Para hacer Un programa En el verano Para chicos Porque una compañía Importante Lanzaba Unos cereales Para los niños Nunca vimos En los dos meses Que duró ese programa La publicidad De los cereales El programa Fue exitoso Y estuvo todo el año Era para dos meses Es amigo obvio Que cantamos Cuya canción central Digamos Cuya cortina Cantaba Nicole Bueno Vamos a ir A las imágenes De la banda Del Golden Rocket Y después Nayara Que la he interrumpido Pero quería que Ella pregunte Sobre esto ¿La llegaste a ver vos? Sí Algo De imágenes después Eras chiquita Qué especial Tenemos gente joven Este es un programa Es gente joven Bueno Vamos a ver La banda Del Golden Rocket Buenas Yo no tenía nada mejor Por hacer que el gordito Este ¿Eh? Loco Ya estamos Jefe Ahí va Ahí vino Pero lo quiero matar A este pibe ¿Qué te pasó hermano? ¿Te quedaste dormido? ¿Qué te quedaste? Bueno Amar Vamos Amar Nosotros vamos arriba Perfecto Último al arco ¿Qué tal muchachos? La rompí ¿no? Qué bien antes Mirá mirá Estamos pensando En hacer alguna modificación En el segundo tiempo Pero no viejo Ahora que le estoy agrande Gustito al arco Ahora les prometo Que está mejor Pero esto no es un caldito Macho Acá vos lo que te pido Que vayas arriba Andá ahí de colchoné Nosotros te la tocamos En el medio Y te la pasamos Esperá Esperá que vaya No te agarrés Pegále al arco Como puedas Es maravilloso Maravilloso Porque acá veíamos Los éxitos Que ustedes hicieron A la hora de escribir ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso creativo De ustedes? De escritura No hay un solo proceso En general hablamos Mucho tiempo Mucho tiempo Antes de empezar A tirar las primeras Palabras Dentro del guión El armado de la historia Los personajes Y después Depende del programa Depende de la cantidad De programas Que teníamos Y que tenemos Le dedicamos Un tiempo determinado Nos repartimos la tarea Somos nuestros propios críticos En general es eso Básicamente Históricamente En el espectáculo nacional El trabajo de colaboración Siempre fue bueno En el teatro En el cine ¿No? En la tele ¿Quién pone el título? Por ejemplo ¿Describieron la historia? ¿El título va último? ¿Va primero? El título va al final ¿Al final? ¿En serio? El título siempre surge De alguna situación O del texto Del guión Bueno, ahora contalo Sí, ahora voy a contar Que Por ejemplo Cuando nosotros Hicimos zona de riesgo En realidad La propuesta Que nosotros le hicimos Alcalá en ese momento Era hacer tres Miniseries en el año De trece capítulos Cada uno Que era el módulo Es el módulo de tres meses Trece capítulos Tres meses Sí, ahí teníamos Elegidos a los protagonistas Que iban a ser Rodolfo Rani Y Gerardo Romano Para encabezar Las tres miniseries Y escribimos la primera Que tenía que ver Con el tema De las adicciones La idea era hacer Comedia Drama La idea era hacer Comedia Primero O sea, drama Primero Comedia Después Para ir variando La primera Era fuerte Porque trataba El tema De las adicciones La adicción Al trabajo La adicción A las drogas La adicción Al alcohol Se escribió Y se empezó A grabar Pero no tenía Título todavía Y en ese momento El gerente De promociones Del canal Era Cacho Mele Lo conocés a Cacho Un productor Y Cacho Vino un día Al estudio Y dice No tengo el título Para hacer la promo Claro Tengo que hacer la promo El programa estaba grabando El programa estaba grabando No tengo el título No tiene título No, este Bueno Sí, no No, no, no Muchachos En serio Yo estoy en zona de riesgo Ahí lo tenés Tácate Ay, qué maravilla Exactamente así Chicos Y les quería preguntar Divina esa anécdota Veíamos una escena De la banda Con Diego Maradona Sí ¿Cómo fue la interna? Chicos Conseguimos a Maradona Y que crearon una historia O ustedes ya la escribieron Y querían a Maradona No Nosotros queríamos a Maradona Y escribimos una historia Cuando se consigue a Maradona Escribimos el capítulo Ajá Cuando la Digamos Nos contactamos Con la gente de Maradona Que aceptó Y el canal Digamos Intervino Y todo lo demás Cuando ya estuvo Concretada Entonces escribimos el libro El libro Digamos Tenía que ver Siempre iba a girar Alrededor de una cuestión Futbolística Claro Por los muchachos Por los muchachos Porque además Todos jugaban al fútbol Adrián Diego jugaban al fútbol Y perdón Hablando de títulos ¿La banda del Golden Rocket Salió más fácil O ya se sabía de antes? ¿Cuál es la historia? Hablamos de un canje con Hugo Digulielmo Que era el director de programación Porque nosotros queríamos Junto con Fernando Espinosa Que era el director Tener a Araceli González En el programa Pero no era conocida Araceli era conocida Por la publicidad Pero nos decía el director Hay que poner a esta chica Porque la imagen Porque la imagen Etcétera Y por otro lado Nuestra historia Originalmente Era de un Kaiser Carabella Era el auto Entonces Hugo El canal compró Un Oldsmobile Y Hugo decía No pongámosle La banda del Golden Rocket Y que no nos gusta Y que Araceli González ¿Quién es? Y bueno Este es ese juego Entonces intercambia Bueno le ponemos La banda del Golden Rocket Pero Araceli González Hicimos ese acuerdo Claro Un acuerdo divertido Que hasta el día Recordamos Y todos ganamos Bueno Vamos a ir a clave de sol Y después tener la palabra Gustavo Ahí está Así podemos compartir todo Todo Vamos Señor director Por favor ¿Qué le parece que le dijo Que podía llegar a ser profesor O una cosa así? ¿No le dijo eso? Así como lo escuchaste No se puede entender Gabi está mal de la cabeza Chico Hay que hacerla revisar En serio está muy mal Porque vino acá Y hizo un despelote bárbaro Y después va Y hace gimnasia con el profesor ¿Eh? Es de locos ¿No es de locos? Sí, sí, sí Lo que no entiendo Es por qué cambió así Tan de repente Un día ¿Vos sabés por qué cambió Así tan de repente? ¿Qué? No tengo idea No sé Calmantes Insección para que se tranquilice Para que cambie la forma de pensar No sé Algo Pero está mal de la cabeza Esa chica Sí, no sé cómo puede ser Es de no creer Juventud ¿Qué lindos vamos a aplaudirlo? Decíamos Esparaglia sigue hablando igual Con esa formita Y Pablo también Y Cecilia también ¿Vos sabés qué? En Envidiosa Que es actual Para llevarlo a la pregunta Se hizo muy carne El personaje Lo que me contaron De la producción Griselda Siciliani Y cambiaba mucho los textos Sin perder la idea original Del texto que ella recibía Para estudiarse Hay algunos que lo hicieron renegar bastante Como se lo cambió una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Y que le tuvieron que decir Che, respetá un poco Actualo Pero no te vayas tanto Porque Griselda Por ejemplo acá Me contaron que por a veces Se iba bastante En Envidiosa Salió perfecto Lo que hizo obviamente Pero digo ¿A ustedes le pasó O con Esparaglia O con Pablo Rago O con alguno Que recuerden Que se iba de texto? No particularmente Ni con Pablo Ni con Esparaglia Porque Esparaglia además Es un obsesivo Del texto O sea Él estudia el texto Y el texto es el texto Eso no lo sabíamos Por ejemplo Está buenísimo saberlo Lo pasaban ¿Te acordás De Esparaglia Repasando el texto Detrás del trasto De la escenografía Para que el texto fuera Y también Pablo Y Cecilia Los tres que estaban Estaban en escena recién Que eran Lucho Diego y Julieta Digamos Los tres personajes No, no Han sido muy reputados Sí hemos tenido casos De actores Que disponían Que ablandaban la letra Claro Que la acomodaban Me pasa que además Como trabajábamos Con la telenovela O sea Y grabábamos Todos los días Grabábamos todos los días Pero por ahí Los libros estaban adelantados De pronto Un actor decía No sé Algo que no tenía que ver Con lo que estaba sucediendo Y eso no sucedía después Y recuerdan un nombre Perdón Porque está bueno poner el nombre Sí, sí Yo recuerdo nombre No lo voy a dar Por supuesto Porque no se dan los nombres Pero me acuerdo Me acuerdo que una vez Yo fui al canal Mejor dicho Estaba en el canal Fui a la grabación Al estudio Y lo llamé aparte Al actor Y le pregunté Por qué razón era Que no quería decir la letra Ahí está Le pregunté por qué Si había algún motivo En especial Por el cual cambiaba la letra Porque si era así Digamos yo no me tenía Que tomar el trabajo De escribirla Si él le iba a poner la letra Que la pusiera él Pero se lo dije bien Digamos yo tenía Una imagen de autoridad Porque además era Productor del programa Además de escribirlo Y dijo que sí Que efectivamente La cambiaba Y que no la iba a cambiar más Y no la cambió nunca más Ah mirá O sea porque en realidad Se había hecho una costumbre Nada más que por costumbre Yo lo mato Con el guión lo mato Se murió mi amor Chicos Hemos matado tanto Hemos matado tanto Me gusta ¿Alguna obra que ustedes Pensaron que iba a ser Un éxito torrotundo Y no lo fue? ¿O algo que pensaron Que iba a ser bárbaro? ¿O que no le tenían mucha fe Y de pronto fue un boom? Mira la verdad que Tocó madera Pero hemos tenido mucha suerte Nunca hemos tenido fracasos Que no Un fracaso sí fue Pero en realidad Tenía que ver con los cambios Que estaba teniendo En ese momento la empresa Sí Que empezó a Se transformó Dejó el canal Suelto Suelto Dejó el canal Y fue una corporación Y ya salió La producción independiente Claro Que fue un programa Que se llamaba Sueltos Que andaba muy bien Estaba Pablo también Y no recuerdo más El elenco Estaba Florentia Peña Florentia Peña Arana Sí exactamente Pablo Novak Pablo Novak Pablo Novak Pero ocurría que El canal tenía que terminar Necesitaba ese horario Claro Entonces no andaba mal El programa Se llamó Sueltos Pero en los capítulos El capítulo 16 Se cortó O sea nos llamaron De programación Este capítulo que grabaron Fue el último Sí Feo Eso es feo Es feo por el público Es feo por el público Más que Sí porque en realidad Nosotros teníamos Otros programas No era el problema ese Pero tenía que ver Con otras cosas Yo no lo considero Un fracaso La verdad no lo considero Un fracaso Porque no fue nuestro Por lo menos no fue nuestro O sea me haría cargo Si fuera mío O de Jorge Pero no fue nuestro Para mí y para todos Creo que ha sido un placer Que ustedes vengan a visitarnos Festejar estos 36 años Gracias por el libro No se vayan Sin que me lo firmen Ahora te lo firmemos Y bueno Ojalá Dios quiera Nos veamos pronto Pronto Bueno ojalá que sí Ustedes van a seguir escribiendo Ay sí ojalá Que haya ficción Así que Bueno No me llamen Porque yo para la actuación No No me tengan en cuenta Pero hay algo que es muy importante Y que debemos decirlo Este es el primer año En la historia De la televisión argentina Que no hay un estreno De ficción En ningún canal De televisión argentina Esto no se puede dejar de decir No Los que somos Los que somos De este negocio Los que vivimos De este negocio No podemos No somos solamente Los autores Los autores No estoy hablando De los autores Solamente La industria Actores Productores Camarógrafos Claro Y el público Y por otro lado El público No tiene las historias Que quiere tener Claro Porque no es verdad Que no se vean más telenovelas La gente sigue viendo telenovelas La desgracia es que no ve Telenovelas argentinas Claro Sí, sí Y bueno Aparte Y si no No la ven por televisión Y si no No la ven por televisión Pero la verdad Debemos Yo lo tengo que decir Porque si no Realmente sería Sería muy injusto Para con la historia De la televisión argentina La historia de la televisión argentina Tiene una riqueza enorme De la cual hablaban Hace un rato Mónica Y Diego Oliveira Desde afuera Y de cómo nos reconocen En cuanto a A lo que es Nuestra ficción Y no tener un estreno En todo este año Realmente es muy doloroso Para nosotros Muy doloroso Y es muy doloroso Para el público también Sí, seguro Gracias Sergio, Jorge Un placer A ustedes Gracias ¿Y con dónde nos vamos? ¿Popi? Al corte ¿Al corte? Al corte Nos vamos al corte Nos vamos al corte Ya volvemos Gracias Bueno, muy bien Estoy con tos Rinaldi No importa Sácalo Sacar la tos Viene de adentro Bueno, estamos con el móvil Ya preparado Bueno, vamos ¿No? Bueno, entonces vamos a escuchar A la doctora Rosemann Que la hemos encontrado Y le hemos hecho Un par de preguntas De Wanda, obviamente De Jorge Lanata Y de otros tantos Dale ¿Cómo viene el año? Vemos hoy Empieza con Wanda Tu amiga Un programa Bake Off Y no la estoy viendo Así que nada Prioricé venir hoy acá Al evento Seguramente después Lo voy a dar por repetición O por los comentarios De las redes Obviamente Pero está feliz Está feliz Aparte lo maneja De taquito Literalmente ¿Vas a ir un día A cocinar ahí O al menos A hacer el aguante? No quiero hacer papelón Lo único que no sé hacer En la vida Es hacer Ni siquiera un huevo frito Así que no No voy a ir Hace poco contaste Que estabas trabajando Con el tema de las tarjetas Que Mauro Le había cortado Las tarjetas de crédito ¿Se resolvió? Terminó Ya está Por suerte Se volvieron a reinstalar Y nada Todo bien ¿Es que puede llegar A haber una vuelta ahí? ¿Qué dice Wanda? Yo siempre voy Como digo Voy detrás de Wanda Si Wanda dice Sí, sí Igual conoces mucho Yo creo que ahora Están bien como están Se están tomando su tiempo Y bueno Esa separación Que marcaron Qué sé yo El tiempo dirá ¿Qué están haciendo Con las nenas? Las nenas están viviendo En la Argentina Van a un colegio argentino Y él ahora Que termine La pretemporada O la temporada No sé cómo se llama En el fútbol europeo Viene para acá Seguramente a verlas Estuvo Estuvo hace dos semanas Y ahora vuelve ¿A él cómo lo notas? Porque viste que Siempre hablamos de Wanda Enojado Está enojado Con toda la situación A él le encantaría Que la familia funcione bien Que no estén separados Pero bueno Obviamente Un matrimonio es de a dos Y la decisión Está absolutamente tomada Por Wanda Así que Lo de la vuelta atrás O la eventual Reconciliación Es un tema Que lo van a manejar ellos Cambio de tema Y te meto en la actualidad Porque te metiste En la polémica De Jorge Lanata Y el bozal legal ¿Qué te pareció Todo lo que se armó? Apareció un documento Al menos me pasaron Un documento Que lo habría pedido Elba El bozal Mirá Yo me limito a ver papeles Y los papeles que leí Fueron claros Las chicas presentaron Lo que se llama La reserva y confidencialidad De un expediente Para que no todo el mundo Pueda entrar Apretar un botón Y ver el expediente Pero de ahí en más No pidieron nunca La cautelar Como bozal legal Ni ninguna medida Más que la reserva La que dice Puntualmente Que se pide un bozal Y una medida Protectiva Autosatisfactoria Es la jueza En función de una petición Hecha por Elba La nata Jamás hubiera permitido Que se ponga un bozal legal Y menos siendo Un periodista tan famoso Y con tanta repercusión Lo que está viviendo ¿El corazón, Ana? Sí, claro Soltera Solterona Es oro Sí, ya está Olvídense Conmigo me pueden Pueden hablar lo que quieran Pero nunca del corazón Gracias, Ana Un placer Bueno, muy bien Y ya tenemos al actor Esperándonos Nos vamos directamente Al móvil Con Maribel Leone Y el gran El gran Juan Leirado Juan Ahí está Ahí nos están escuchando Hola Susi Estamos en el Teatro Metropolitan En donde Juan Leirado En unos minutos Nada más a las 21 horas Se sube a las tablas Para hacer Una terapia integral Con Carlos Belloso Paola Crun Carola Reina Ya los está escuchando Acá Juan ¿Cómo les va? Hola Juan ¿Cómo van? Muchas gracias Gracias porque ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Contenta de verte De estar en el teatro Acompañándolos Y agradecida Como siempre Porque yo sé que Antes de la función Ustedes necesitan Su tiempo Para sus cosas Para... Y darnos un Un móvil A nosotros Es realmente Un honor Por favor Un placer Bueno Contame esta terapia integral Que me han hecho Varios comentarios Gente amiga No gente Que tiene que ver Con el medio Que les gustó mucho Que los sorprendió El tema Y lo que Encierra en sí La obra ¿No? El mensaje Bueno Sí Es una comedia Pero es una comedia Muy inteligente Y este Y hace que uno Vaya riéndose Pero de pronto Metiéndose En un tema Que es importantísimo Que es Este tema De las terapias alternativas ¿No? Porque en la obra Aparece Ni como crítica Ni en absoluto Si no es un Es un panadero Que reúne Que hace cursos Que hace cursos Para por medio De Hacer pan Llega al Corazón Y al núcleo De la persona De sus De sus alumnos Y así como hace pan Explica que La forma También De uno Hacerse En la vida Tiene que ver Con un conocimiento Propio Que es el mismo Conocimiento Que uno también Tiene que tener Cuando amasa Cuando cocina En general Cuando uno cocina En general Bueno yo porque Me gusta cocinar Encuentra Ahí adentro Un montón De datos De uno mismo Que tiene que ver Con la cosa Más natural Es decir Yo cuando cocino Me concentro mucho En lo que hago Disfruto mucho Lo que hago Odio después Tener que Lavar Pero bueno Ahí ya se me va Todo el encanto Acá bueno Hacen pan Los chicos Yo los 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 acompaño Con mi teoría Terapéutica Sobre pan integral Y sobre Modificar Cosas de uno A partir De bueno De lo que uno Le va enseñando En la producción De pan Es decir Es muy técnico Desde lo Desde lo que tiene Que ver Con el pan Pero también Tiene que ver Con la psicología De las personas Así que bueno Tiene muchas sorpresas La obra Más al final Donde se juegan Otras cosas Y ahí vemos Tres personajes Que están Con conflicto En la vida Uno con una relación Que realmente No funciona Otro con un problema Con el dinero Que realmente Juntó Juntó dinero Pero tampoco Lo hace feliz Y este Y otra Otra mujer Otra alumna Que ya tiene Una relación Que digamos No puedo avanzar Sobre eso Una relación Con lo que pasa En la obra En este curso Y yo que soy Un panadero De familia Que encontré En esos cursos También una forma De que la gente Realmente En medio del caos Pueda encontrar Su liberación Juan Felicitaciones Por la obra Estuve cerca De las noches De que fue ese estreno Me encantó Me encantó Verlo a usted A los compañeros Y me preguntaba Porque usted Es como Muy emblemático Hubo una pareja Televisiva Junto a Mercedes Morán Y me preguntaba Si ustedes Tienen el tiempo Para ir a ver A los colegas Y si tuvo oportunidad De verla A Mercedes En su obra Hace poco Que estuvo Con Imanol Arias Y se reúnen Y son de charlar Habiendo sido De una pareja Tan emblemática De la tele No sé si serán amigos En la vida personal Somos amigos Nos queremos mucho Y si Siempre la voy a ver Y ella Viene también A verme Así que Si me encanta Fui a ver Lo que hicieron Los dos También Imanol Es un amigo Que conozco De hace tiempo Fue un hermoso Encuentro Y me encantó Lo que ellos hacen Y bueno Sé que terminaron Y después Bueno El tema De hacer teatro Es un tema Para los compañeros Porque los días libres De nosotros La verdad Que los utilizamos mucho Siempre hablamos de eso En nuestra casa En nuestro momento A mí me fascina Me fascina Más que fascinarme Me hace enormemente feliz Ir al teatro En el momento Antes de la obra Siento Y durante Y después Siento una felicidad Inmensa De encontrar yo Una parte Muy importante Mía Que se pone En actividad En acción Cuando voy al teatro Y cuando vengo Del teatro Y cuando estoy Arriba del escenario O sea Eso hace Que bueno Que los lunes Martes Miércoles Que son los días Que no trabajamos Bueno Tengo otras actividades Estar en casa Y demás Pero siempre Cuando puedo Sí, sí Voy a ver el trabajo De los compañeros Porque me gusta verlos Juan Soy Gustavo Méndez Te mando un abrazo Hay que también decir Que te vimos en ficción Este año Como era la de Flow Que fuimos a la presentación El sabor El sabor de silencio Que hacías ahí De un villano Me acuerdo Espectacular También estuviste en plataforma Pero bueno Hiciste teatro oficial Enemigo del pueblo Y una de las primeras obras Que yo vi acá en Buenos Aires Fue Baraca Que me partió la cabeza Después vino Mineros Te quiero preguntar Por Hugo Por Hugo Arana Porque yo desde que falleció No tuve la oportunidad De poder entrevistarte Y quiero preguntarte El recuerdo de él Y eran los cuatro Viste Grandinetti Y vos Marrale Y Hugo Arana Bueno Hugo siempre está presente Está presente Mirá Siempre está presente Es un Fue y sigue siendo Un gran amigo Que ojalá Que lo encuentre En algún momento Por ahí Vaya a saber por dónde Y el grupo Veníamos los cuatro Con Darío Flaco Con Jorge El que está más cerca de casa Si nos vemos Y siempre Siempre están conmigo Y siempre están conmigo Arriba del escenario Porque también Después de tanto tiempo De trabajar juntos Logramos una relación No solamente de amistad Sino de compañerismo Y de estilo Y de forma De estar contando Nuestras historias Al público Que viene a vernos Juan Te saluda Fabián Araujo Recién Volviendo a lo personal Y a lo de la terapia integral Ya nos contaste Que con un asco No te gusta Limpiar el desorden Y quería preguntarte Si nos querés contar El tema de las terapias Del autoconocimiento ¿Hacés algo de esto? ¿Lo has practicado en tu vida? ¿Estás en terapia? Sí, yo estoy en terapia Desde siempre Sí, a veces en terapia intensiva Dejé de estar En época de terapia intensiva Soy de esa generación Soy argentino Y obviamente Todos lo pasamos Por el tema de la terapia En el mundo Tanto los actores argentinos Los terapeutas Y los dentistas En España Todo esto Fundamentalmente Que antes No había mucho Ahora, bueno Todos los argentinos Están en eso afuera Porque, bueno Como sabemos La educación acá Siempre ha sido muy importante Y ha dejado en el mundo Una postura nuestra Que realmente Hay que sacarle el sombrero Sí, pero no No hago ese tipo de terapia No, no Yo tengo una relación Con la terapia Muy, muy Muy desde adentro Es como Yo me encuentro Con mi terapeuta Que es un terapeuta Que tiene todo Lo que tiene un terapeuta Y es muy serio Y demás Pero para mí Es como un encuentro Con la vida misma Que tengo adentro No hago terapia Para Claro Con el objetivo De estar mejor Hago terapia Y me sorprende Que estoy mejor Mi objetivo Mi objetivo Se nota Mi objetivo es Estar bien Estar bien Estar bien con la gente Modificar cosas mías Que no me han gustado Claro Forman parte de la vida de uno Y de la evolución de uno Y a veces la involución Pero yo estoy en un momento Personal Íntimo Pero muy, muy personal Más allá de lo familiar Y muy, muy, muy de adentro Que la terapia Me ayudó mucho Para eso Y desde ahí Puedo estar con la gente Soy una persona Muy pasional Vengo de tener experiencia De tener un carácter Realmente fuerte Soy obsesivo Soy muy trabajador Soy inquieto Y bueno Trato eso un poco De bajarlo un poco Y señalarme un poco Y lo he logrado Y ahora encontré Una forma que me gusta Claro Juan, Nayera Becchio Te saluda En base a esto que vos decís De este proceso muy especial Lo que podamos saber De detalles ¿Cómo lo definirías? ¿Por qué decís esto? ¿Qué estás viviendo? Ah, en el proyecto mío personal O de la obra personal Lo que comentabas recién Lo que estabas en un proceso Muy personal Y especial ¿A qué se debía eso? Claro Me metí en una Lo dijiste vos Lo dejaste explicando Y lo que puedas contar Bueno, ¿qué significa? Mirá Claro, les di ahí Una para que pateen Miren, no tiene nada De particular Ni de grandioso Es simplemente saber Que uno llega A un momento de la vida Yo soy una persona Ya grande Sigo siendo Un niño Juego Todo el tiempo Para mí El juego es algo Muy importante Que es lo que me pasa En el teatro Pero más que nada Empecé a reconocerme Yo mismo No a exigirme tanto Dejar que las cosas Ocurran Acompañarlas Yo soy muy grupógeno Muy de trabajar Muy de inventar cosas Muy de meterme en proyectos Y demás Con mucha fuerza Lo sigo haciendo Pero mucho más calmo Y escuchando más al otro ¿No? Y eso hace que Se me gusta más Pero creo que es producto De todo lo que pasé Y sigo pasando De una carrera Importante En lo afectivo De adentro Las cosas que conocí La gente que conocí Los lugares donde anduve Todo lo que me falta todavía El hecho que la gente Me venga a ver Me pare en la calle Todas esas cosas Para mí son muy importantes Son muy, muy, muy Importantes Y suman mucho Suma mucho En este momento En mi vida En este momento Donde me siento Bien Acompañado Y puedo Enfrentar De alguna manera Y aclararme De alguna manera Todo lo que estamos viviendo ¿No? Entonces Me encuentro en un momento Que estoy Estoy protegido Por mí Y por la gente Que amo Bien Juan querido Vendeme la obra Vendeme El teatro Los días Los horarios Así Cerramos el programa Contigo ¿Cómo pagás vos? ¿Al contado? Sí, sí ¿Al contado? ¿Contigo con tarjeta? Yo siempre pago Al contado ¿Te puedo vender función? Bueno Primero A ver Bueno La obra es extraordinaria Lo pasamos muy bien Van a haber un grupo De gente trabajando Bueno De actores muy profesionales Donde realmente Ponemos todo Cansadora Para trabajar Pareciera que no Pero es cansadora Este Es una obra Que la gente Se ríe mucho Y hace reflexionar También Es una obra Hecha por actores Director Y productores Argentinos Estamos todos ahí Que vivimos de esto Tenemos familia Tenemos la gracia De poder trabajar Estamos Somos muy cuidadosos Del público Por lo tanto Hacemos las cosas Lo mejor que podamos Más allá El resultado El resultado Es bueno Es realmente bueno Así que Si quiere estar con nosotros En un momento Donde nos divertimos mucho Y la pasamos así Y lo pasamos así Muy bien Nos van a ver Nos van a ver En un estado de gracia ¿Cómo no? El teatro Es Meterse en un O sea La función de teatro No tiene nada que ver con nada Es única La misma obra Hecha ayer O Hecha hoy O mañana Es distinta La gente que viene al teatro A ver esta obra O cualquier obra Este La gente Tiene su Es su función No va a haber nunca Es única Única y repetible ¿Qué día? Jueves Viernes Ahí está Sábado y domingo Perfecto Te mando un abrazo enorme Estoy justo en hora Para entregar el programa Abrazo para vos Y todos tus compañeros Juan querido Amoroso Gracias Gracias Maribel también Besito grande a los dos Uy tenemos que irnos Quiero agradecer como siempre Alberto y Bebé Sander Por mi color Esta semana voy ¿Vas? Por favor Tengo que cortar las puntitas Un poquito Bueno Que tengan una linda semana Igualmente Ustedes Maravillosa también Para ustedes Va a llover Va a estar medio feucho Así que llevan el paraguas Nos reencontramos El sábado que viene A las 6 de la tarde Las dijo con las chicas De Planeta 9 No se muevan del canal Que tienen un programón El sábado que viene A las 6 de la tarde Acá en Implacables Y señores ¿Dónde va a ser? En el 9 Chau 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 Gracias.